La nota informativa emana de la Fiscalía Provincial de Madrid y, por tanto, quien creo que hemos creído en la Junta de Gobierno que hemos de liderar esta reacción es el Colegio de la Abogacía de Madrid, precisamente por lo que Alfonso decía del ámbito competencial tanto desde la propia emisión de la nota informativa por la Fiscalía como el fuero competencial de conocimiento general del asunto. Porque el tema, entiendo, yo no lo conozco tampoco, pero entiendo que dimana de la Agencia Tributaria con sede en Madrid, se presenta en domicilio del investigado, se encuentra en Madrid, actúa la Fiscalía de Madrid, es la Fiscalía de Madrid a la que se le pide la negociación para la conformidad. O sea, el ámbito competencial evidentemente corresponde al ámbito de la Comunidad de Madrid y, por tanto, es el Colegio de la Abogacía de Madrid el que tiene que liderar cualquier tipo de reacción. Sin perjuicio de las que pueda poner en marcha el propio investigado o la defensa del investigado. Nosotros no entramos en ello, nosotros estamos defendiendo el secreto profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!